Por eso estamos acá. Por eso estamos acá, por eso este programa lo tiene una contadora. Por ejemplo. Oh no. Es genial. Entonces, la cuestión es que empezamos a trabajar el foco de empresas sociales y dijimos, bueno, vamos a crear empresas sociales que respondan a tres cuestiones. Primero, que con lo que hace la empresa genere bienestar para personas con discapacidad, le mejore la condición de vida. Segundo, que sean autosostenibles económicamente, ¿no? Y que tengan un margen de rentabilidad que sea uno de los canales de financiamiento para lo que la usina hace. Y tercero, que puedan emplear a trabajadores con discapacidad. Y nos metimos en un barco genial que nos abrió un universo maravilloso que estamos muy contentos y muy desafiados, ¿no? Así que la primera empresa social que pusimos en marcha se llama Red Activos. Es una red que hoy alberga 16 emprendimientos donde trabajan 500 trabajadores con discapacidad intelectual. Haciendo distintos productos y servicios que Red Activos comercializa, distribuye y administra, digamos, todo ese flujo de trabajo. Eso de la logística. Todos los Red Activos trabajan en tres dimensiones. Trabaja en capacitación, asistencia técnica, operación comercial y logística y compras colectivas de materia prima. Y todo esto lo hacemos gratuito para los talleres socios. Y son profesionales que colaboran, por lo que tengo entendido. Sí, a ver, el staff tiene cuatro personas de tiempo completo, dos de ellos con discapacidad motriz. Los emprendimientos asociados son independientes a la red, cada uno con su propia estructura. Pero nosotros estamos haciendo intervenciones con voluntariado corporativo y universitario para mejora de la condición del proceso productivo. No, para asesoramiento. Sí, todo lo que es capacitación y asistencia técnica. También estamos haciendo algunas donaciones de equipamiento. Por ejemplo, hace poco una empresa nos seleccionó para donarnos la plata que se iba a gastar. ¿Qué? ¿Nombrarla? Porque hay que promocionarla. Bueno, me da mucho gusto. Es Prudential. Prudential dijo, bueno, íbamos a hacer una fiesta, pero hemos decidido donar el dinero. Es lindo nombrar. Muchas gracias, Prudential. Sí, la verdad que sí. Estamos re felices porque con lo que Prudential nos donó, nosotros pudimos comprar el equipamiento para uno de los emprendimientos que está en la zona de Bernal para equiparlo con todo un sistema de serigrafía que nos permite aumentar muchísimo la producción de ese taller y muchísimas horas más de trabajo para personas con discapacidad intelectual. Y los trabajos quedan re buenos. Bueno, nosotros en este momento tenemos más de 60 empresas clientes con producción a mucha escala, ¿no? Por decirte, bueno, no sé si conviene o no que el nombre me dé no sé qué, pero bueno. Sí, sí, no, decidas. Por ejemplo, para darte una idea, estamos ensamblando 80.000 juguetes para Rasti por mes. Muy bien por Rasti. Volvió con nueva onda y con ideas buenísimas. Y por ejemplo, Wallman nos compra 8.000 ecobolsas mensuales. Muy bien, Wallman. La verdad es que en realidad lo que vemos es que hay muchas oportunidades, ¿sí? Y tenemos muchas empresas también que nos compran las cajas de Navidad para sus empleados. Para darte una idea, el año pasado vendimos 29.700 cajas que generó trabajo para 7 emprendimientos, ¿sí? Y durante todo el 2011 generamos 70.000 horas de trabajo para personas con discapacidad intelectual en esta red, ¿no? Con una rentabilidad del 2,8 sobre la facturación, de los cuales, por estatuto, el 60% de la rentabilidad de la red se reinvierte en hacer crecer la red. Y el 40% como un canal de financiamiento para la usina, que este año invirtió ese recurso en una campaña nacional por acceso al certificado de discapacidad. Entonces, el campo de la empresa social tiene esa lógica, tiene una dimensión de completa sustentabilidad, ¿no? O sea, están re en avanzada, están totalmente encuadrados en lo que está hoy para el futuro y lo que va a ser... Sí, nosotros nos reímos porque ahora no vamos más. Sustentabilidad va de la mano con sustentabilidad. Es lo que yo siempre digo, promulgo... Esto no es una moda, esto es una forma de hacer las cosas. Hay que ganar plata porque la plata bien usada es buenísima. Bueno, te digo, Vero, que para poder hacer redactivos tuvimos que generar otra estructura jurídica porque dentro de la usina no podíamos. Y redactivos es una asociación civil donde la usina tiene mayoría en la comisión directiva para no perder el foco de para qué lo hicimos. Pero redactivos tiene posición fiscal grabada y tiene... O sea, es contribuyente de IVA y tiene exención de ganancias porque justamente no reparte la ganancia, sino que reinvierte y sostiene una causa. Sería, claro, es un mixo, es así. Son cosas nuevas, ¿por qué? Porque no hay ley de economía social todavía. Pero va a salir. Va a salir, mirá, la mejor noticia que tengo esta semana es que hace dos días se aprobó en Entre Ríos la nueva ley de economía social de Entre Ríos. Ya hay una en Mendoza y hay un antecedente en Río Negro. Y yo creo que no va a pasar mucho tiempo más que al fin este país va a tener... Y ahí se está la cabeza empujando. Ahí lo tenemos a Luis, Luis que es un amigo. Un beso, sí, un beso que... Totalmente. Que es una persona muy querida y que nos ha inspirado mucho a todos, ¿no? Y siempre un compañero. Tan cariñoso. Sí, sí, siempre un compañero de camino. Entonces, digo, bueno, la usina trabaja en el campo de la discapacidad, pero es una organización bastante atípica de las organizaciones tradicionales, entendiendo que, bueno, que esto también es hacer un cambio cultural. Porque cuando nosotros llevamos a un gerente de compras, de Unilever, a ver a un trabajador con discapacidad intelectual en un emprendimiento, nunca más va a ser la misma persona. O sea, algo va a hacer clic en su cabeza, ¿no? Sí, porque Gabriel Marco Longo el otro día nos comentaba, el de IEU, que se piensa que... Sí, pero voy a tener problemas porque si se enferma, si lo toca despedir, sí. Son personas. Claramente, y le pasan las mismas cosas que le pasan a cualquiera. Tienen derechos y obligaciones como todos. Como cualquiera, claro, claramente que es así. Entonces, esta es una manera alternativa de la red de generar trabajo, distinta a la de IEU, pero es una manera tan alternativa. No, ustedes son más amplios porque tienen distinto tipo de capacidad. Sí. Y ellos tienen pensado ampliar. Sí, sí, ellos tienen un foco, pero lo que quiero decir es que simplemente es que es complementario, ¿no? Son otros caminos y estamos mirándolo desde el mismo, desde la misma lente, ¿no? Es decir, tras el beneficio, el que se tiene que beneficiar, está todo fantástico. Claramente, claramente. Los medios legales y buenos, ¿no? Por supuesto, son infinitos y son todos buenos. Claro que sí. La cosa es usarlo para fines buenos y de buena manera, ¿no? Totalmente. Y este año, si todo va bien, estamos lanzando la segunda empresa que se llama Amagi. Amagi. ¿La segunda empresa o Rama? No, no, es la segunda empresa social. O sea, nosotros, o en este momento, la usina tiene tres programas institucionales y dos empresas sociales. Sí. ¿Sí? Entonces, los programas te comentaba y las empresas sociales ya están redactivos y este año lanzamos... Amagi. Si todo va bien, lanzamos Amagi. Estamos listos casi. Amagi. Amagi quiere decir libertad en sumerio. Amagi. Y es una línea de ropa para personas con discapacidad motriz. ¿Sí? Llevamos, bueno, llevamos... Líder en Estados Unidos. Bueno, nosotros llevamos dos años de investigación y desarrollo acá, que se empezaron con la cátedra de indumentaria de la UADE y luego ahora ya tenemos un equipo propio de diseño. No solo diseño, sino que también interviene una compañera terapista ocupacional, que ella también es una persona con discapacidad motriz. Bueno, hay un equipo de gente trabajando. Hemos hecho nuestro plan de negocios con fin social. Ganamos la competencia Big Network de Holanda en el... Excelente. Muchas gracias. En la categoría impacto social. Y ya tenemos toda la moldería. Bueno, la empresa está lista para ser lanzada. Ahora estamos buscando reunir los recursos que faltan para financiar la primera colección. Pero bueno, ya sabés, desde una organización social, sin apoyo público y sin un sostén económico permanente, las cosas llevan mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿no? Pero lo que pasa es que vemos que vamos para adelante, o sea, que vale la pena. No, que la usina tiene un motor, no sé, a combustión de energía, energía positiva. Exacto. Es una energía positiva porque... Y mucho tiene que ver, Bea, que bueno, se hace la que no. Ah, mira, acá tenemos la foto de... Mire, lo voy a poner de video. Te voy a tapar, Bea. Lo voy a subir al Facebook. Claro, porque la ropa tiene que ser funcional, tiene que ser moderna, tiene que ser alegre. Bueno, a ver, con Amagi, nosotros... Amagi tiene un eslogan que dice, viví libre, ¿sí? Ah, exacto. Y nosotros decimos, lo decimos así de fácil, mirá, hacemos moda para que las personas con discapacidad se puedan vestir solas, sentirse cómodas y verse lindas. Obvio. Ese es el objetivo. Porque influye un montón como se ve uno. Sí, claro que sí. Porque la imagen te devuelve el espejo... Claramente. Y construye tu autoestima y cómo los demás te miran y cómo vos te relacionás con tu entorno. Y la verdad es que nosotros decimos, si hay 5 millones de personas con discapacidad en Argentina y no las vemos, cuando esas personas puedan estar en la calle y queremos verlas lindas. Oh. ¿Sí? Así que esta es nuestra contribución, siempre pensando en la misma... Un vistame al lanzamiento. Obviamente. Yo te lo cuento. Bueno, te doy una noticia genial, tengo una para contarte genial. Para reunir recursos para Amagi, una persona nos prestó dinero, una persona llegada a la organización... No, 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 esto va en silencio. Pero para hacer una colección de remeras que dicen Be Free, unas remeras muy básicas y ahora el Fashion, Buenos Aires Fashion Week nos acaba de...